¡Suscríbete al canal! Tendrás un golpe de suerte con los números 17, 23 y 90, así como con el color azul fuerte, por lo que te recomiendo usarlo más. Te busca un amor nuevo de Sagitario o Acuario, recuerda que las relaciones nuevas debes llevarlas despacio. El planeta que influirá con tus energías es Neptuno y será en cuestiones espirituales. La recomendación es tener comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe, mientras que lo negativo que te dejará Neptuno es que no querrás hacerte responsable de tu vida personal o te dará miedo hacer compromisos de pareja, por eso necesitas ya enfrentar los retos con madurez. ¿Let's blockades, guay?